Es momento de combatir el COVID-19. Vacunémonos ya y volvamos a vivir. ¿Por qué esperar tanto tiempo para vacunarte? Yo invito a mis familiares y amigos que se vacunen contra el COVID-19. Yo me vacuno. Está demostrado que las vacunas evitan la enfermedad grave y el riesgo de morir. Vacunémonos ya y volvamos a vivir. Una campaña de la Alcaldía de Arauca. Así todos ganamos. Los alcaldes de los diferentes municipios del Departamento de Arauca participaron en la mesa de trabajo con el Gobierno Nacional. Arauca tiene muchas afectaciones por la ola invernal donde los campesinos han perdido todos sus cultivos. Nace este trabajo tan importante del día de hoy, de una solicitud que hicieron los concejales, que firmaron los diputados, alcaldes, el gobernador y otros líderes del Departamento. El Gobierno Nacional atendió este llamado ante la crisis que estaba viviendo el Departamento de Arauca y el municipio no era la excepción por el paro nacional, por la falta de energía en el Departamento, por la ola invernal. Es por eso que el Gobierno Nacional manda su equipo de trabajo. Lo vimos a conocer cada municipio. Se nos dio el espacio de tres minutos por cada municipio. El Gobierno Nacional conoció las necesidades. Cuántas fueron las afectaciones en materia de familias damnificadas, los sectores productivos, el comercio de Arauca, cuánto perdió, cuánto perdió el agro y los compromisos del Gobierno Nacional. ¿Qué pide la comunidad y qué pide la Administración Municipal al Gobierno Nacional y al Gobierno Departamental? El Gobierno Nacional se llevó todas las problemáticas que se han presentado en esta región del país y que las soluciones, algunas, están a largo plazo. El Gobierno Nacional se llevó una buena agenda de tareas. Y la doctora Ana María Palau, asesora del presidente o consejera presidencial, fue muy clara en que los problemas no se iban a solucionar con su visita, sino que se iban a adquirir unos compromisos por parte del Gobierno Nacional, unas tareas, unos responsables. Nosotros en materia de salud les pedimos al ministro Moscoso, que nos acompañó el día de hoy, medicamentos, porque queremos seguir haciendo brigadas de salud como lo estamos haciendo por parte de la Administración Municipal. Ojalá que visitamos una vereda y la dejamos abandonada, sino hasta el mes de noviembre, que termina la época invernal, hacer constantes brigadas de salud que tanto valora la gente de la zona rural. En materia de agricultura le dimos a conocer que son más de 8.700 hectáreas bajo el agua, cultivos de arroz, de plátano, de yuca, pastos, en fin, los mayores productos del agro en el municipio de Arauca fueron afectados, cultivos menores también, como la ullama, como el cilantro, como el ajonjolí, como el café, como la piña. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que las pérdidas en la capital araucana son más de 40.000 millones de pesos. Más de 42.000 millones de pesos son las pérdidas del sector agropecuario. Entonces, ese fue el mensaje que llevó el ministro, la delegación del Gobierno Nacional. También le dimos a conocer las pérdidas del sector del comercio. Más de 5.772 millones de pesos perdió el comercio durante la falta de energía, durante estos 11 días, dos semanas aproximadamente. Y, en fin, esas fueron las necesidades que conoció el Gobierno Nacional. Las vías deterioradas, esta vía tan importante que conecta el municipio de Arauca con los Santanderes, que pasa por Arauquita, que pasa por Saravena, el sector Ayuca, un tramo de dos kilómetros. Y también las vías terciarias, nuestras vías veredales que resultaron afectadas por el estado de la invernal. Bueno, este fue el balance que le dimos a conocer al Gobierno Nacional. Otra de las peticiones fue más presencia de las autoridades en el municipio de Arauca por la inseguridad que se está presentando. Y respecto al orden público, muy buena la intervención de los representantes a la Cámara, muy buena la solicitud del señor Gobernador, de algunos concejales, de algunos diputados. Lo importante de esta mesa de trabajo es que todos articulamos el mensaje que queremos trabajar en equipo. Los diputados, los concejales, el Gobierno, los Ejecutivos, la Fuerza Pública, vino a construir, vino a aportar y todo beneficio de la comunidad al pueblo araucano. Estas fueron las necesidades que el alcalde del municipio de Arauca dio a conocer en la mesa de trabajo con el Gobierno Nacional.